Bueno gente, cuente, matando a una pincha. Buen ángulo. Buen turn up. 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 ¡Oh oh! ¡El Hard Glashcore se los roban! ¡Quierva! ¡Quierva! ¡Eso se llama lo celebre tanto en prasio! ¡Manny! ¡Manny! El Red Score con el Comeback del Universo Manin Que se que esta caliente Y Game 3 Vamos a ver El Red Score con el 57% Y ahora la cosa se pone peligrosa gente Ahora si One One Se metió, se entró en presión ahora señor Ahora si cualquier cosa puede pasar El Red Score con el Grab Se nota, se está notando la presión Manin Vamos a ver Puente tiene que tratar de mantener su compostura Si no, al Red Score le va a hacer un lío gente Y recuerden, esto es en el Red Score Oh, muy buen tech No, pero cogió para adentro Y lo sacan para afuera Bueno gente Aquí es que se pone Como es los huevos HL Buen Backer A 3x Pes Ay Dios mío Ok, ok Puente con el Comeback de una vida Wow, genial Vamos a ver si todo no se le derrumba a Puente Por haber Por haberse prácticamente Regalado ese mal Wow Buen Backer Wow Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué es esto? Puede que pague el precio Ay 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 Dios mío Ay Dios mío Eso no se puede decir nada Eso nada más se puede ver Dime Emerson, dime, dime Cuéntame Este set está caliente Puente Puente va a tener que usar Ay, ay Vamos a ver La mejor de las estrategias Wainer Al Gris Con la presión No esperó Dios mío Y lo mató de un backer Wow Wow No puede ser Wow No puede ser Al Gris Con el Con el Tristock Wow Y mira Conor Oh Dios mío Y mira Conor Al Gris Con el perdió El primer match Wow Pero lo mismo le decíamos Tenemos que decir A Gris No celebre Todavía no celebre Que cualquier cosa puede pasar Estamos en Pokémon Stereo Un poquito más de porcentaje Y Oh Oh my God Oh Buen Ay Casi Too much damage Ay Too much Wow Al Gris God Oh Dios mío ¿Qué es esto? Mani Yo no lo puedo creer Ok Oh Muy buen Smash Di Wow Y Y Wow Casi Casi Ay 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 Mani Casi 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 Lo mata No puede ser Lo hemos dejado Volver No puede ser Vamos a ver Cuenti Wow Muy buena Con la paciencia Con la paciencia ¿Qué cosa puede pasar? Wow Alguien está tratando de hacer uso de su invencibilidad Pero no puede Vamos a ver Recuerden Recuerden Nunca es Muy buen Oh Dios mío No El Griskor con la presión Y Oh Dios mío Dos un Dos un Griskor Por haberse tirado Por haberse tirado En el segundo juego Que comeback más épico Wow Oof 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 ¡Gracias!